¡Curso de oratoria en Educrap! Para perder el miedo a hablar en público, inscripciones abiertas en Centro de Copiado de Cervantes, Belgrano, Esquina, Irigoyen. Débora Zunde, Cuerpo en Movimiento, Pilates para golfistas, embarazadas, Reformer, para modelar y tonificar tu cuerpo, Circuito Aeróbico, Débora Zunde, Estudio Pilates, Buenos Aires, 325, teléfono 4620-423. ¡Viva el sofá es fábrica! Sillones a medidas, diseños exclusivos, géneros de tapicería. ¡Viva el sofá es fábrica! La Madrid, 1021, Telefax, 0358-4640-503. Terraza del Oeste, un lugar de encuentros. Terraza del Oeste, Complejo Mercomax. Centro Sattva, tu ser en equilibrio es posible. Centro Sattva, Sandra Picardo, Guía Holística Espiritual. Centro Sattva, Cabrera 1787, teléfono 0358-4621-354 o 155-084-766. Cursos cortos con salida laboral. Educrap, cursos de venta, publicidad, organización de eventos, arte digital y mucho más. Elegí capacitarte en Educrap, San Martín, 374. Vita Estética, higiene facial, hidratación, modelado corporal anticelulítico, masajes de relax, belleza de mano y pies. Depilación, plataforma vibratoria. Vita Estética, Centro de Estética. 25 de Mayo, 227. Consultas, 470-29-67. Alarmas para auto, alza cristales, cierres centralizados, sensores de estacionamiento, polarizado. MAF, Woffer, estéreos, luces de xenón, MAF de Matías Foresto. Los espera en su nuevo local, ubicado en Jaime Gil, 496. Teléfono 0358-4643-569. CAPS, distinción, estilo y diseños de vanguardia. Pamela Escalarea y Claudia Ávila en el primer almacén de la moda. CAPS, General Pass, 1611. Teléfono 4621-540. Fanny Zavala, podología y estética integral. Tratamientos faciales, corporales, spa de manos y pies. Ultracavitador, masajes, electrodos, radiofrecuencia. Depilación definitiva por luz pulsada. Fanny Zavala, Marí Olguín, 1038. Teléfono 4639-149. Si necesitas publicitar tus productos o servicios en nuestro programa, ¿quieres formar parte de Marisa Casante B? 0358-154-295-339. No vamos a leerte el diario. ¿Para qué? Si ya lo escribieron. En Radio Show, vemos el otro lado de las noticias, sin caretas, sin caretas. Y vamos a escuchar la mejor música del planeta. Radio Show, Radio Show, con Pedro Azurmendi. Radio Show. Lunes a sábados, de 14 a 18 horas, toda la tarde, por la Power Hit FM 96.5. Elegí el mejor camino para sentirte bien. Vía del Sol, Yoga, Tai Chi, Kundalini Yoga, Meditaciones, Reflexología, Ayurveda, Pilates Map. Elsa Liliana Boñi, Maestra Superior de Yoga. Vía del Sol, Cuerpo y Mente en Armonía. Alverdi 219, Río Cuarto. Teléfono 0358-46-54-490. Teléfono 0358-47. Teléfono 0358-47. Teléfono 0358-47. Teléfono 0358-47. Teléfono 0358-47. Teléfono 0358-47. Teléfono 0358-47.